Valentina, la hermana de Marcos Ginoukio, ha logrado cautivar al público de la misma manera que lo hizo su hermano como ganador indiscutido de «gran hermano». A pesar de vivir en Francia, actualmente se encuentra en nuestro país junto a su novio, Alex. En las últimas horas, Valentina llevó a cabo una sesión de «preguntas y respuestas» en Instagram, donde cuenta con casi un millón de seguidores. Durante esta interacción, Valentina abrió su corazón frente a los usuarios y reveló un aspecto importante de su vida emocional. Cuando le preguntaron cómo hacía para evitar estar triste, confesó sinceramente «intento dejar de luchar contra mis emociones». Sé que puede resultar difícil, pero trato de brindarles el lugar y el tiempo que se merecen. La meditación me ha ayudado enormemente, al igual que mi psicóloga. Además, cuando le consultaron sobre su relación de pareja, Valentina respondió con entusiasmo, «estamos muy bien». Valoramos enormemente la relación que tenemos, con sus altos y bajos como cualquier otra relación en la vida. Siempre estamos creciendo y aprendiendo juntos. Vivir en otro país, lejos de la familia y los amigos, no es una tarea sencilla, pero nos tenemos el uno al otro y eso nos ayuda a crecer durante el proceso. Valentina también compartió que ha retomado sus clases de teatro, una pasión que la impulsa y enriquece su vida. La actuación se convierte en un medio para expresarse y explorar diferentes facetas de su personalidad. El hecho de que Valentina Ginoukyou haya realizado este, preguntas y respuestas, en Instagram demuestra el gran impacto que ha tenido en las redes sociales y la cantidad de seguidores que la respaldan. Su honestidad y apertura emocional han generado una conexión especial con su audiencia, quienes encuentran en ella una figura inspiradora y auténtica. El camino de Valentina en la vida no ha sido fácil, especialmente al dejar su hogar en Francia para estar junto a su hermano en Argentina. Sin embargo, ha demostrado una fortaleza admirable y una determinación constante para superar los obstáculos y seguir creciendo como individuo. El futuro de Valentina se perfila prometedor. Su participación en el mundo del teatro le permite explorar su pasión y desarrollarse artísticamente. Además, su capacidad para conectar con su audiencia a través de las redes sociales la convierte en una influencia positiva y una voz inspiradora para quienes la siguen.